Bueno, primero que todo quiero decir de que es sumamente importante que se remite el proyecto de ley porque lo que se aprobó ayer en sesión de Consejo de Ministros únicamente es un borrador del presupuesto. El presupuesto será aquel que aprobemos dentro del Congreso Nacional los diputados y diputadas. Así que hay muchos cambios que pues están planteando, aparte de un incremento, se están básicamente cambiando varios reglones, haciendo nuevas creaciones y pues la preocupación, como bien señalaba mi compañero el doctor Carlos Umaña, de nosotros es la baja ejecución y la falta de rendición de cuestas de las ejecuciones que por ley tenían que hacerlas de forma trimestral y pues habrá que ver quiénes cumplieron y realmente qué es lo que se ha realizado. Seguir aumentando y creciendo el Estado sin ninguna justificación nos parece pues que no es apropiado y bueno, vamos a discutirlo con mucha responsabilidad, pero como lo hemos planteado en otras ocasiones, realmente con mucha preocupación y decepción hemos visto como ha habido mal manejo, especialmente en la ejecución presupuestaria y muchos incrementos injustificados, incluso algunos renglones en los cuales pues realmente no van a venir a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los y las hondureñas. Tenemos por ejemplo poca inversión en materia de transparencia, nunca se le ha cumplido con el presupuesto al Ministerio Público ni al sector justicia, entonces nosotros peleamos con el doctor Umaña y los médicos de la bancada para que se pudiera asignar presupuesto para la operación de hospitales y eso nunca se logró, un presupuesto etiquetado para la UFERCO en su momento, ahora andan diciendo que van a apoyar financieramente a la UFERCO, cuando en el Congreso, en la aprobación pasada, en el mes de diciembre y enero, no quisieron etiquetarle el presupuesto, entonces queremos realmente estudiarlo para poder emitir una forma responsable, pero es situación de alarma, que con una baja ejecución quieran seguir incrementando el mismo. Muchísimas gracias. La abogada Fátima Mena, el doctor Carlos Umaña, ambos diputados por Cortés del Congreso Nacional. Lic. Aldo, con este informe, retorno a estudio.